Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, señores, ¿cómo le va? A mí como de costumbre, a ustedes cómo será, a ustedes cómo será. El carnaval ya se ha muerto, se lo llevan en tierra, se lo llevan en tierra. Échale poquita tierra, que se vuelva a levantar, que se vuelva a levantar. Escuelita agrotécnica, hoy es tu aniversario, hoy es tu aniversario. He querido recordarte con estas coplas cantando, con estas coplas cantando. La cajita que tocó, sabe sonar y sonar, sabe sonar y sonar. Sabe alegrar corazones, también sabe hacer llorar, también sabe hacer llorar. Arriba todos, arriba, lo que son de mi cuadría, lo que son de mi cuadría. Con más trabajo que valga, hay que tener cobardía, hay que tener cobardía. Si me gusta cantar, alegre con otra alegre, alegre con otra alegre. Hoy día en esta rueda, mañana es la otra que viene, mañana es la otra que viene. La montaña soy tigre, en la llanura león, en la llanura león, en la pagia le doy zorro. Y en los tolares ratón, en los tolares ratón. Muchas gracias profesores, muchas gracias, ay no más. Muchas gracias, ay no más. Cariño que me han dado, no me voy a olvidar jamás. Ya me voy, ya me retiro, ¿quién se acompaña conmigo? ¿Quién se acompaña conmigo? Si no te acompaña nadie, solito sigo camino, solito sigo camino. Muchas gracias. Yo soy un gran estudiante, yo soy alumno del EPA. Quiero ser profesional, quiero sembrar esta tierra. Conocí muchos amigos, conocí que es la cultura. Conocí muchos amigos, conocí que es la cultura. También la carpintería y lo que es la geografía. También la carpintería y lo que es la geografía. Muchas gracias profesores, muchas gracias, ay no más. Muchas gracias profesores, muchas gracias, ay no más. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aro, 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 aro En la falda en el que el cerro suspiraba una perdida Y en su suspiro decía Yo soy Marco Antonio Solís Muchas gracias a todos